La disco encendía y ella lucía Nombre de Pilariana pero hoy se llama Sofía Siempre le da con hacer eso que no se podía Se tomó una pastillita así que hasta el otro día Que era una demente, yo lo sabía Que le gustan los bandidos, también lo sabía Pero al parecer nos empezamos a aparecer Si él se vuelve a aparecer lo manda a desaparecer Y hoy salió a misionar Modelito y en mi cama quiero audicionar Se la pegó al gatito y no fue intencional Si sube foto en bikini hay paro nacional Na 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 na, salió a misionar Modelito y en mi cama quiero audicionar Se la pegó al gatito y no fue intencional Si sube foto en bikini hay paro nacional Na 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 La disco encendía y ella lucía Nombre de Pilariana pero hoy se llama Sofía Siempre le da con hacer eso que no se podía Se tomó una pastillita así que hasta el otro día Modelito y en mi cama quiero audicionar Se la pegó al gatito y no fue intencional Si sube foto en bikini hay paro nacional Ver d hauling menos руки a misionar La canina de los que no se podía Por beázamine me a las campanistas De ser down el ipas y no fue intencional Sí, de ser down el partido y no fue intencional Y aquí, de ser down el partido y no fue intencional Los que no fue intencional Gracias por ver el video.